Hola a todos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Alphabats en Woodering Waves Como pueden ver, estamos en un lugar que no importa con el personaje que quería desde el principio del juego ¿Qué pasó? No lo grabé y me salió en una sexta tirada, que son técnicamente 60 tiradas Entonces me salió antes de que se fuera su banner, porque ahora resulta que está ella Bueno, todavía no se ha ido el cabrón, pero en unos 7 días más, igual ya la tengo, ya lo tengo que decir Está Jin Lin, la nueva y primera MILF del juego La adelantaron por cosas que ni idea, pero ya podemos probarla Miren su arma, es impresionante, es una mano Y ella pues debe de valer mucho dinero Ya me entiendes, no se trata de blanco ni nada de eso Eh, podría tirar por ahí Uuuu, lo comparten en una lanza, ¿vieron eso? Pero no es por lo que estamos aquí apreciando a este vato Vamos a jugar con Jin Lin, vamos a medio probarla Y eso, vamos a probarla Que conste que no he, literalmente acabo de entrar al juego y veo todas estas cosas Eh, cuando el ataque básico, ataque cargado, albería de resonancia, golpea, objetivo, recupera el indicador de force Fuerte, pero bueno Como podemos ver Y apreciar, este es Jin Lin A primeras vistas Es de locos, yo quisiera tener este personaje Pero también quiero ahorrar para los siguientes Ese es el cargado Ese es el cargado A ver la especial La muevo la cámara hasta acá Ojo Son dos ataques consecutivos Entiendo Uno es como cargue, el otro Tremet Tremet un zapatazo Lo mal que en el zapatazo como que Las físicas Hace que el vestido de cubra ya se me caiga ¿Qué más? Ahora aquí Vamos a ver al personaje un poco más de cerca Si, si ven, pues Podríamos decir que Si le hubieran puesto Las Tremendas Tremendas De TaoQui Personajazo Puro electro Normalmente este personaje Funciona como Super Aunque leí por ahí Que ahora es un DPS O no sé qué carajos Creo que la bufearon Bueno Vamos a adelantar esto A ponernos serios Nunca había probado a este ECO Vamos a poner este vato Este vato tampoco lo había probado Nunca Este tipo deja el totem Para estar haciendo daño Constante No se hace una ningún esquive Aunque debería de hacerlo Tiro la ulti de él De mucha importancia Pero la ulti de ella Uff Ah, le llego a mil Vamos a preparar esto Para que ella haga su Resonamiento de entrada No sé cómo se llama Ahora Uff Te hace una patada Te hace una patada Claro No tengo alcance Pero entonces Aunque la quisiera Uy Quedo perfecto Quedo perfecto Quedo perfecto Ay, este como miniatura Uff Que rico Es que mira Es que es de locos Wow Un segundo Esos puntos en los ojos A ver Es un maquillaje Bueno, no hay idea Bueno, ya pudimos probarla Y ahora podemos ver Otras cosas Claro, mira Es que mira Si esta tuviera Las Tremendas De ella Imagínate Cómo iba a vender De por sí Ya va a vender Cabrón De por sí Ya va a vender Pero Solo un detallito Si tuviera esas Ah, por cierto Para los que están jugando Hay un nuevo evento Que es este Que nos ve Justamente Acaba de empezar Hoy Hoy justamente Uff Mira todo este dinerito ¿Qué compensas? Ah, nos dan ecos Y más dinero Nos dan ecos Que podremos Canjear Y estos ecos Son muy especiales Porque tiene Estas cosas Estos ítems Nos facilita La obtención Y elección De ecos Con bonificación De la que nosotros Querramos Estas cosas Estas viendo Estas viendo Estas viendo Estas viendo Estas cosas Solo te consiguen Si vas a un modo de juego Y farmeas lo necesario Aquí te la están dando Caramba Es mucho más Fácil Me imagino Así que Ya probé A la personaje No sabía un carajo No había visto Eso Es el ataque cargando ¿Qué pasó ahí? Ah, tengo que activar Esto y después ¿Cómo funciona eso? ¿Lo vieron, no? No estoy loco A ver cómo se hace ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Ahí Así era Magnífico Este personaje Es uno De mis preferidos Pero claro Lo malo Es que no tengo A Calcharo En mis Equipos todavía Podría tirar Ya Solo me queda No, es que es muy caro todavía Es muy caro Y quisiera Claro Quisiera asegurar El siguiente personaje Es la mejor Buffer Para Calcharo Para los que Quieran Ambos personajes Yo recomiendo Tirar Su arma Hasta aquí Aunque por arma Casi no tiro Solo tiro Lo que me dan Y eso no me sirve Para nada Y Mira Si entras ahorita Te van Puedes Tirar un montón De cosas Que te han regalado Que el juego Ha regalado Hasta el momento Y tirar A estos personajes Vuelves a hacer Red roll Red roll Lo que quieras Y sacarlos Para el futuro Ya los tienes No es muy recomendado Que yo diga esto Pero La famada Se despide Con la nueva Personaje Adiós Adiós ¡Gracias!